Contexto, Nicole estaba bailando porque el chat se lo pedía, y cuando hablaste pensó que la estabas mirando y se palteó. ¿En serio? No, no, no. ¿Qué chuchas hace? ¿Qué chuchas? ¿Qué chuchas hace? No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Yo! ¡Pano! ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, sí me cayó! ¡Ahí es mi Lord! ¿Hola?